Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando y con ella me rogué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Yo estaba en la disco perreando 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 Un saludo Yo esta en la disco perreando Tu boca con la mía Baila conmigo ¡Suscríbete al canal!